Espero que la CIA no nos esté haciendo un seguimiento. Por menos de esto te mandan a Talavera. A Talavera. O más lejos. El hoy de la iglesia. El hoy de la iglesia no es, ¿no? ¿Ese quién es? Uno que hacía película de drogadictos. ¿De cuando la guerra? ¿De qué guerra? La guerra civil, que es por donde hay que mirar. Ah, sí, 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 un momento, un momento.